hola chicos soy TheGameCallete y hoy estoy aquí y el 6 de enero y voy a abrir los regalos de los reyes vale aquí pone para claudio de sevilla y para claudio que este pesa que tengo la voz así porque es por la mañana vale vamos a ver qué me han traído los reyes magos no se ven las letras pero por lo menos que se vea los regalos vale vamos a empezar por el pequeño vale aquí mirad vamos a empezar que es para para claudio de sevilla me han traído los de sevilla vale vamos a abrir por aquí hay que se vea bien vamos a hacer así lo rompamos que no pasa nada he ido abajo y he visto uno de victoria que era súper grande sólo uno para ella pero para ella pero era súper grande con saber y abrir por aquí pero un poco la luz aquí para que se vea bien este y aquí estemos abriendo a ver qué hay aquí no 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 misterio hola bueno da igual si total es lo que se hace en los regalos y un juego para nintendo switch yo lleve pidiendo a nintendo switch desde que viene un amigo mío a mi casa llamado manuel otro manuel amigo mío que viene con su suite y a mí se me antojó la suite y la he pedido para los reyes no sé qué será eso y yo a mí papá noel de cáceres que fue a cáceres y a inglaterra bueno me trajo me trajo un papá noel de cáceres luego fue papá noel también a inglaterra y aquí bueno y me trajo el mario car 8 y aquí me ha traído los reyes magos de sevilla que está en mi casa y me ha traído para nintendo switch de los increíbles y mira que hay aquí incluye los increíbles hola y chulo es está chulo este juego por lo menos no tenía sólo un juego y tener más juego por ejemplo este de los increíbles así que ya tengo dos juegos hay también me regaló una funda vamos a quitar esto por allí y ahora vamos al regalo a ver qué es me voy me estoy poniendo nervioso a ver vamos a romper ya está porque es lo normal de los regalos ¿no? ¡Ostrim! 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 ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh oh! ¡Esto pinta mal! pinta mal me refiero a que pinta bien de lo que yo pedí ¡Oh oh! ¡Madre mía! como sea, como sea venga ya ¡Ah! no, no, no ¡Ah! no, 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 no ¡No me digas! ¡Venga ya! ¡No bromees tío! la Nintendo Switch ¡No tío! ¿Cómo pude? ya me he soñado tres veces con esto con la Nintendo Switch que si no lo traían los reyes, que si no ¡Ojo! ¡Ah! pues aquí está la verdad me he soñado dos veces antes y hoy esta noche antes me he soñado otra vez con la Nintendo Switch que no me lo traían ¡Ujo! claro, yo he ido abajo y he cogido este regalo y digo ¿cómo puede pesar tanto esto? ¿qué será? ¿qué será? ¡Hala! ¡No me digas tú! este de momento yo creo que siempre va a ser el mejor regalo que me han traído los reyes y también el juego ¿eh? también ah, está bien tú, foco dale, mejor ¡Oh! ¡No, no, no puede ser! pues esto tiene que ser un sueño X, D, 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 D ¡Ah! parece que no es un sueño ¡Hala! pesa, ¿eh? pesa bien ¡Hombre! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Eh! se ha rayado ¿What? esto lo ha utilizado alguien ¿eh? quiero la hoja de reclamaciones vale, no ¿What? bueno, no es bueno que la caja se habría rayado lo que importa es que lo que hay dentro no se ha rayado aquí lo de Nintendo y aquí tenemos alguna foto ¿vale? de la Nintendo Switch y encima a mí me viene muy bien porque voy al chiringuito a comer y se me la lleva ¡Madre mía! le llevo pidiendo y muchos amigos de mi clase tienen la Nintendo Switch y yo no la tenía entonces le dije a los reyes pues mira tráemela vosotros no la habrá utilizado alguien sino que se habrá rozado la caja ¿cómo sabré esto? yo nunca sabía me enseñó a mí ¡Hala! mirad otra vez venga como si como todo el mundo la abrimos al revés no 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 mira aquí están las instrucciones se ve bien ¿no? la luz que tiene ahí y mirad las instrucciones ahí mira Lee está dándole a la puerta a Lee ay qué bonita ven chiquitina ven en plan ¿qué suena en la puerta? mírala ella también viene a apreciar con nosotros la Nintendo Switch ¿verdad Lee? ¡Hala! no me digas tú ¡Madre mía! ¿eh? Lee ¿viste ahí? es que yo me fui a Inglaterra y llevo una semana sin verla mira ¡Hola! ahora abrimos esto y yo creo que voy a probar voy a hacer ¡pum! a ver que tenéis muchas ganas de verlo ¡Hola! claro yo en la cama me estaba imaginando que era la Switch y que me iban a mentir que aquí no iba a haber Switch ¡Ju! ¡Ja! vamos a hacer un unboxing rápido aquí bueno este tiene 7 minutos ¡Hala! ¡Los Joico! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¿eh? como yo lo quería azul y rojo neón ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Jo! ¡Mirad! aquí lo abrimos con cuidadito ¡Hola! el papel por ahí ¡Venga! ¡Adiós papel! ¡Mirad! ¡Tututú! ¡Brum! 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 ahí ponemos el Joy-Con ¿vale? ¡Mirad! ¡Li! ¡Te me han traído la Nintendo Switch! y el otro Joy-Con ¡Oh! ¡Madre mía! aquí el rojo neón ¡Jo! ¡Jo! por fin tengo algo de tecnología está en la Nintendo Switch la última ¡Sí! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Wow! ahí los dos Joy-Con ahí los dos Joy-Con esos los juntos se rompen pero juntarían un mando ¿no? harían un mando pero no se puede juntar a ver muevo mucho la cámara y aquí lo que he pedido la Nintendo Switch os voy a enseñar todas las cosas aquí para que sea como un unboxing esto pero que no lo es estás abriendo regalos de reyes ¡Jo! ¡Jo! a ver no es un unboxing muy rápido ¡Ah! a ver qué es esto ¡Madre mía! perdón por mover tanto la cámara voy a poner la luz un poco para acá quede también aquí ¡Eh! ¡Li! ¡Bonita! ¡Hola! no me esperaba esto no sabía que me la iban a traer yo pensaba que ellos no me la iban a traer los reyes esto es para poner la Switch y conectarla al televisor ¿vale? yo esto bueno ya lo iré entendiendo aquí se abre toda la HDMI para el televisor y luego por aquí está ¡Ah! el adaptador este esperad lo abro aquí para que podáis verlo mirad el adaptador para poder 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 poner los dos Joy-Con que como es nueva la Nintendo no sé pues no sé cómo ponerlo ya aprenderé ¿eh? yo creo que haré gameplays no sé cuál será el próximo vídeo aquí para poner los dos Joy-Con y es como un mando y para Joy-Con claro ay es que no se ve bien maldita luz bueno ni está temblando aquí yo creo que está también en riesgo por la Switch y aquí que hay ¡Ah! mira las correas mira correitas correitas y luego aquí yo no estaba pensando en hacer un bolso pero digo venga también lo abro ¿no? que a la gente le gusta y la otra correa a ver si se puede ver con la luz y bueno aquí ya las instrucciones todo el tema venga tiene instrucciones fuera el blocable ese no sepa que es este tampoco sé este yo creo que es para cargar la Switch y ya está pues espero que os haya gustado el vídeo mirad la que tengo aquí todo ahí tirado ahora lo tiro a la basura ¿verdad? hombre en todos los vídeos se tiene que ver esto de la funda y bueno adiós espero que os haya gustado el vídeo dale a like y suscríbete adiós chicos de adiós Lee que tú apareciste en el vídeo anterior y en el otro en el otro en el otro ya van a aparecer en todos los vídeos adiós de adiós Lee de adiós Lee Gracias por ver el video.